El CES, o Consumer Electronic Show, es hoy por hoy la más grande feria electrónica del mundo. Una feria que se viene haciendo desde 1967 y que se realiza anualmente en el mes de enero en la ciudad de Las Vegas. Desde 1978 y hasta el año 94, el CES se realizaba dos veces al año, con una versión de invierno que se realizaba en Las Vegas y otra en verano que tenía lugar en Chicago. Pero desde 1995 volvió a su formato tradicional, de presentación en una sola fecha, solo que escogieron a Las Vegas como la ciudad que los iba a alojar. En el CES se reúnen las más grandes empresas electrónicas del mundo y allí se presentan todos los productos y prototipos que se están desarrollando para el año que recién comienza. En ella han participado desde empresas que empezaron siendo muy chicas y luego se convirtieron en gigantes, hasta gigantes que han tenido tan malas presentaciones que han decidido no volver a presentar nada allí. El CES, pese a ser una feria de la que se tienen noticias durante todo el día, no es una feria abierta para todo el mundo. A ella se ingresa con una acreditación especial pedida con mucha antelación y también asisten cerca de 150 mil personas. De ellas, 30 mil son extranjeros y muchas veces allí se encuentran a muchos personajes de entretenimiento presentando productos de algunas marcas. Para el 2012, el CES fue la feria más cortica en realizarse en todos los años de historia que tiene el evento, ya que eso lo duró entre el 10 y el 13 de enero. Allí se vieron adelantos y cambios de Microsoft, Intel, AMD, Samsung, LG, entre otros. Y fue allí donde se catalogó que el 2012 sería el año de los Smart TV. En total este año se lanzaron 20 televisores inteligentes, siendo uno de los dispositivos de fabricación masiva con más prototipos presentados. Pero no fueron los únicos aparatos que se vieron. También se presentaron 210 mil productos más por cuenta de 3100 expositores. Pero, ¿por qué es importante el CES? Porque es la muestra de todos esos aparatos que harán parte de nuestro hogar en el año, o al menos ese del que nos antojaremos siempre. Además, porque ha tenido desde los años 70 lanzamientos electrónicos que han pasado a la historia, entre ellos la videograbadora en 1970, el LaserDisc en 1974, la consola para la casa Pong de Atari, el Nintendo NES en 1985, el DVD en 1996, la consola Xbox en 2001 y el Blu-ray en 2003, entre otros. Es entonces el CES una feria que cada año nos seguirá deslumbrando y que, por supuesto, muchos de los productos allí lanzados no los conoceremos. Pero hay algo que sí será claro. Año a año, cambiarán nuestra manera de ver el mundo y nos llevarán lentamente a ese futuro lleno de máquinas que en muchos libros y películas nos han predicho.